¡Grabando! De mi tierra con sentimiento ¡Sacasa! Me gusta el sol por las mañanas Más el de Masachapa La luna llena de huigalpa Amor cuando me haces falta Dibujo tu nombre en las estrellas Mandándote señas A mi amor busca respuesta De ti Pino Lera Con mi Morena lo que quieres saber Con mi, mi bebé va de beso Sabes que no quiero perder Tú sabes Todo mi cariño quiere darme curar Con mi, mi bebé va de beso Dime si tú vas a querer Tú sabes Me gusta la lluvia cuando huella Sobre la tierra Se sube, se baja, se da vuelta Siempre me encuentra Como la noche cuando llega La fragancia de tus huellas Cuando mi amor te siento cerca Cuando mi amor te siento cerca Oye mi mamera Oye mi Morena lo que quiero saber Dime, dime, mi bebé va de beso Sabes que no quiero perder Tú sabes Todo mi cariño te lo voy a curar Dime en este momento Dime si tú vas a querer Tú sabes Tú sabes Tú sabes Todo mi cariño te lo voy a curar Dime en este momento Dime si tú vas a querer Tú sabes Todo mi cariño te lo voy a curar Dime en este momento Dime si tú vas a querer Tú sabes Dime si tú vas a querer ¡Grabando! 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 ¡Grabando!